Tenía dos vértebras quebradas con deslizamiento hacia la médula y por tanto si había una mala operación, era una operación de riesgo, podía quedar parapléjico, tetrapléjico y el tema instalado. Respecto a que era accidente laboral, no lo aclaramos en el tiempo oportuno. Hoy lo estamos haciendo y no hay ningún hecho, pero fíjate Diana, ningún hecho. Solo el desconocimiento de los proyectos que hemos realizado, de las largas reuniones que hemos tenido con Lorenz Goldberg, al ministro de Obras Públicas, al intendente Víctor Lobo de la región de Diodío, con el impulso del nuevo la región, el aeropuerto internacional de Chillán. El proyecto Mar-Nieve para poder hacer un turismo que en dos horas, desde Tarcahuano a Chillán, tú tengas a los turistas estiando, tomando valles termales y además jugando en el casino. Entonces ha habido un completo desconocimiento, tal como se instaló la mentira de que efectivamente se pretendía que sean los trabajadores los que paguen, cuando es exactamente al revés. Quiero decirte, aquí han jugado un rol verdaderamente lamentable la ministra Matei, que se ha levantado para defender a las mutuales y a los empresarios y no a los trabajadores y las mentiras, ya que no iba a lo interregue, las mentiras, las mentiras permanentes y continuas que han logrado hacer una media. Yo confío en que la verdad se va a imponer sobre la mentira.